Goretty Sumaya Híjole, siempre tuvo un carácter fuerte Fíjate que desde muy chiquita ella demostró muchas cualidades para el deporte Siempre tenía esas cualidades de que a la hora de la competencia Siempre peleaba mucho el derecho a ganar Su mentalidad es que va a competir con alguien que hace exactamente lo mismo que ella Y que ella tiene las mismas cualidades y la misma fuerza y la misma interés Para poder competir una medalla de oro Una niña, si yo describiera a mi hija en tres palabras Una niña terca, aguerrida, tesonera, muy trabajadora Es como personas tan chiquitas Uno a veces dice que nosotros les enseñamos a los hijos Y no, los hijos también nos enseñan mucho a nosotros Y yo de esa niña he aprendido muchísimo La disciplina, lo terca que es, porque es demasiado terca O sea, ella es muy callada y hasta que no logra las cosas Sí, sí, es una niña muy terca Yo creo que por eso está donde está Que le extraño mucho Me da mucho gusto por ella porque está haciendo lo que le gusta Y lo hace bien Así es ella, siempre Siempre es como el primer lugar en todo Lo que a ella le gusta y le interesa Pues sigue siendo mi ejemplo a seguir O sea, es mi hermano mayor Y pues creo que nosotros tenemos ese Pues al ser humano tiene ese complejo de copiar Y pues yo le copiaba todo a ella O sea Mira, yo creo que Nos estamos mentalizando a que Nosotros la, yo la tuve La educamos Pero Tiene que volar Tiene que volar Y si a ella le gusta eso Y es feliz Que lo haga Porque aparte lo hace bien Entonces Yo sé que me la prestó Yo sí todo me la prestó Y con que esté bien Con que esté a gusto Con que esté feliz con lo que esté haciendo Sí la extrañamos Pero cuando viene Pues pasamos un Un buen rato de provecho con ella Sí ¿Natalia? Natalia Leandro Que te escuche Dile a tu hermano Te llamo ¡Gracias por ver! Gracias.